Vamos entonces, Jorge Rodríguez, ¿por dónde empezamos? Hay que hacer un gran esfuerzo con las cámaras para poder transmitir bien a nuestra Caracas y a nuestra patria. Presidente, el año pasado en el marco de la gran batalla de Carabobo, que condujo al pueblo de Venezuela a la victoria y reeligió al gran campeón de la democracia venezolana, nuestro comandante Chávez, que jamás le fue ganada una elección por la derecha venezolana. El presidente Chávez anunció la necesidad de mudar el terminal de la bandera, que es el terminal que sirve para las rutas suburbanas y extreurbanas a Occidente. Un terminal en muy malas condiciones, muy abandonado, ya sobresaturado en cuanto a su capacidad, y nuestro comandante supremo dio la orden y los recursos para la construcción de un muy moderno terminal. Luego usted, en el marco de la batalla del 14 de abril, prometió, y hoy está cumpliéndole al pueblo de Caracas, la construcción de tres grandes centros deportivos. La construcción del estadio de béisbol, que desde el estadio construido por Villanueva, en la ciudad universitaria, no se había construido un nuevo estadio, son estadios muy hermosos, pero que ya han venido sufriendo el paso del tiempo y que además tienen una capacidad limitada para la gran cantidad de fanáticos que tiene el béisbol venezolano. Y también prometió la construcción de un gran estadio de fútbol. En ese marco, usted decidió, cuando le presentamos el proyecto, la construcción de un gran parque, un parque metropolitano, con tres grandes vocaciones. Uno, la vocación educativa. La vocación educativa porque en el seno de este parque se construirá la nueva sede para el área central de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, la vocación recreativa. Aquí, en este parque, lo primero que haremos será recuperar el hipódromo La Rinconada, que es un hipódromo patrimonial, como usted bien decía, que tiene desde el año 56, fue construido como uno de los modelos de hipódromo en el mundo entero, pero que se ha venido abandonando. La derecha decía que nosotros íbamos a eliminar el hipódromo, que íbamos a construir un estadio, como no podían criticar una necesidad del pueblo de Caracas, que era la construcción de los estadios, decía que íbamos a construir los estadios sobre el hipódromo. No, señores, están muy equivocados. Lo primero que se hará en el proyecto es la recuperación del hipódromo La Rinconada para que vuelva a haber la actividad hípica, para que la gente venga y con una inmensa vocación turística también. El otro elemento es la construcción de los dos grandes estadios y hemos recurrido a aquellos constructores de estadios de los mejores del mundo entero. Está involucrado en este proyecto el arquitecto inglés Richard Rogers, que es uno de los más grandes arquitectos del mundo entero, el arquitecto Carlos Ott, que es el arquitecto que, siendo uruguayo, siendo sudamericano y siendo chavista, diseñó la ópera de París, la nueva ópera de París, que ganó por concurso y ha hecho el diseño de la fachada del estadio de béisbol. Hemos recurrido a aquellos especialistas en arquitectura deportiva, los que han construido los estadios de los mundiales de fútbol más recientes, los que construyeron todos los complejos deportivos de las Olimpiadas de Beijing, los que construyeron todo este conglomerado. Y es importante decirle, Presidente, que para este proyecto todo el gobierno de Chávez, todo el gobierno de Nicolás Maduro se incorporó. El gobierno del Distrito Capital, ahí está nuestra hermana Jacqueline Faría, el Instituto Nacional de Hipódromo, el Metro de Caracas, el Ministerio del Poder Popular para el Tránsito Terrestre, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Juventud. Se dio una confluencia de todas las instancias de gobierno para darle a la ciudad este regalo, que al mismo tiempo es el sueño de nuestro Comandante Presidente. Cultura para el pueblo, deporte para el pueblo, medio ambiente, usted bien lo decía, esto se llama, está haciendo la rinconada, se llama así porque es una herradura verde que bordea la ciudad de Caracas. Vamos a aprovechar esa gran herradura verde para... Aquí se ve, se ve aquí la herradura, este es el espacio, ¿ves?, montañoso y de caída de montaña, donde existe hoy por hoy el poliedro de Caracas. Existe el poliedro de Caracas, está nuestro hipódromo de Caracas también, y bueno, donde hay un conjunto de instalaciones deportivas. En este espacio, en todo este espacio, vamos a construir este parque metropolitano para toda la ciudad de Caracas, Hugo Chávez. Vamos a ir avanzando entonces, a explicar. Fíjense ustedes cómo está diseñado aquí estos dos primeros espacios, Jorge. En primer lugar, tenemos aquí, vamos para que nos ubiquemos, con permiso de ustedes voy a caminar aquí. Jorge, no te quites de mi lado. Aquí está el poliedro de Caracas, ¿no? En este momento estamos parados aquí. Correcto. Y aquí a nuestra izquierda, en la parte de atrás, es donde está estimado ya empezar las obras. Sí, esta misma semana vamos a empezar más bien el tema. Arrancamos las obras, y vendrán todos ustedes a iniciar las obras del estadio de béisbol más moderno que se haya construido en Venezuela. Un estadio que ha sido diseñado por las mejores empresas, las más modernas, que estamos trabajando con equipos venezolanos, y nosotros vamos a construir este estadio, y la ciudad de Caracas va a tener un estadio como se merece, para que jueguen aquí el béisbol aficionado, la liga bolivariana, para que juegue la liga de béisbol profesional, para que tenga su sede, el Caracas será, ¿verdad? O los tiburones. Bueno, la Guaira ya tiene su sede en Varga, que le construyó el general Garcetané. Bueno, presidente, pero yo soy fanático de los tiburones, presidente. Bueno, este es fanático de los tiburones, pero nosotros los caraquistas, estaremos aquí disfrutando el juego. Y a nuestro enfrente, quiere decir, hacia un costado del hipódromo actual, ya recuperada todas las instalaciones del hipódromo, y convertido el hipódromo en un centro turístico, que siga con sus actividades hípicas, pero darle, abrirle nuevas ventanas de turismo, recreación, enseñanza, educación, vamos a construir un gran estadio de fútbol para 50.000 personas. 50.000 personas. Yo no sé si tú quieres comentar. Sí, presidente. Otro elemento importante es que, siendo un gran parque metropolitano, teníamos unas preexistencias, teníamos allí el barrio Cochecito, como usted decía, el barrio Las Mayas, todos esos barrios van a ser intervenidos vía Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y se van a construir parques comunales, después de intervenidos, vía Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que los parques comunales y las comunidades se incorporen al gran parque Hugo Chávez. Asimismo, vamos a establecer una conexión entre el parque Hugo Chávez y Ciudad Tiuna, que es la gran construcción de la gran misión Vivienda Venezuela, que ordenara nuestro comandante, presidente Hugo Chávez, de manera que el parque Hugo Chávez se convertirá en el aliviadero. La instalación de Vázquez no está aquí. No, no la tenemos aquí, porque esta es una lámina anterior, pero la instalación de Vázquez va a estar al lado del estadio de fútbol, entre el estadio de fútbol y la Panamericana. Al mismo tiempo, vamos a construir la nueva sede para los criollitos de Venezuela, presidente. Incluso la sede de los criollitos va a estar construida antes que el gran estadio de béisbol, para que sea un gran complejo desde los niños más pequeños hasta el béisbol profesional y la liga bolivariana. Perfecto. Bueno, vamos caminando. Aquí dejo el micrófono con Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, estamos en el lanzamiento del gran parque metropolitano comandante Hugo Chávez, que es un parque que presenta tres vocaciones principales. En primer lugar, la vocación educativa, que es la construcción de la nueva sede de la Universidad Bolivariana de Caracas para la zona central y Estado Miranda, distrito capital del país. En segundo lugar, vocación recreativa, porque se recuperará el hipódromo de Caracas. También se construirán dos grandes estadios. El estadio de béisbol con una capacidad para 35.000 espectadores. El estadio de fútbol con una capacidad para 55.000 espectadores. El estadio gimnasio cubierto para el basquetbol profesional y basquetbol aficionado también. Y eso implica, junto con la nueva sede de los criollitos de Venezuela y la sede de los estadios de Sosbol, que fueron construidos por el comandante Chávez para el Mundial de Sosbol, toda la vocación deportiva y recreativa de este novedoso Gran Parque Hugo Chávez. Por otra parte, el aspecto recreativo fundamental de esta zona, que es una zona muy verde, es una zona que tiene mucha vocación para explotarla, para decirle en buen sentido, explotar toda la parte que tiene que ver con medio ambiente, con jardines. Vamos a construir más de 100 hectáreas de jardines botánicos en toda la ribera del Parque Hugo Chávez a recuperar las montañas que están a los alrededores para que sean montañas visitables, montañas donde puedan acampar. La carretera Panamericana, y por eso es importante cuando usted mencionaba al próximo alcalde de Los Teques, nuestro hermano Francisco Garcés, porque la carretera Panamericana se va a construir en todo el borde del Parque Hugo Chávez como una carretera mirador para que las personas puedan ir parando, puedan hacer almuerzos allí, puedan acampar en las orillas de la carretera Panamericana e incluso desde ya empezar a ver la construcción de los estadios y la construcción del Parque Chávez, presidente. Vamos a tener aquí entonces un nuevo centro de entrenamiento para el béisbol infantil. Igualmente vamos a tener la restauración integral del hipódromo, que ya lo dijimos. El nuevo estadio de béisbol para 35.000 aficionados y aficionadas. El nuevo estadio de fútbol para 55.000 espectadores y espectadoras, porque no va a ser solo para hombres, aquí pusieron espectadores. Igualmente, esto es muy importante que lo pudiéramos explicar, Jorge, toda la parte deportiva tiene que ser ¿qué dice ahí? Bicicleta. ¿Ah? Ah, bicicleta. Ya vamos otra vez, nosotros llegamos en bicicleta a este gran conglomerado donde va a estar el Parque Metropolitano y nos vamos a ir en bicicleta también, de aquí todos en bicicletas y bicicletos. Bueno, ahora me agarran para mil en el Twitter. Parques. Vamos a tener el Parque Metropolitano, el Parque Urbano, los Parques Comunales, Caciquetuna, Cochecito, el Estanque y las Mayas. Cuatro Parques Comunales, ¿no? para que nuestros niños tengan espacio para su recreación, los miradores de la carretera Panamericana y el Parque de la Ciudad Deportiva. Coméntanos algo, por favor, Jorge y Jaquelín también. Tomen la palabra cuando quieran. Gracias, presidente. Aquí podríamos ver un poco la organización de la parte del Parque porque estamos construyendo los dos nuevos estadios, sí, pero lo que realmente estamos construyendo es un gran parque verde donde los caraqueños y las caraqueñas podrán tener más de 800 hectáreas para acampar, para subir la montaña, para darle una vocación similar a la vocación que tiene el Guaraire Repano, pero en la zona sur-oeste de la ciudad. Entonces, por una parte, un gran parque metropolitano de casi 630 hectáreas de área. Luego, un parque recreativo que es como, hay una metáfora que tiene que ver como cuando uno se baña en la playa, pues la parte profunda del mar es el parque metropolitano donde está la montaña, pero la parte llanita, que es la parte donde se vayan nuestros hijos, la parte más segura, es donde haremos una gran instalación de parques de más o menos 100 hectáreas, que es un parque, son parques recreativos con equipamiento urbano para la recreación de nuestros niños, para que pueda haber pistas de trote, bicicleta, esa es otra cosa muy importante en la vocación de este parque, que tiene una vocación donde favorece, por eso fue muy bueno la inauguración, el bautizo con la bicicleta, porque se va a favorecer el transporte público, el transporte colectivo, el transporte sano, la ciclovía, los peatones, y en último lugar, el tránsito con vehículos, vehículos privados, pero al mismo tiempo, también, además del parque metropolitano y del parque recreativo, con la construcción de cuatro jardines botánicos para que nuestras niñas y nuestros niños y los visitantes estén familiarizados con todas las especies botánicas del país, también en cada uno de los sectores populares, en cochecitos, en las mallas, en el estanque, construiremos parques comunales con vocación agrícola y también recreativa para incorporarlo al gran parque Hugo Chávez, presidente. Excelente, fíjense, esto es un concepto humanista hermoso, de ir construyendo ciudades hermosas, ciudades que tengan espacios públicos, espacios públicos donde uno compartir con su familia, con sus niños, con todo, todas las cosas, pues, donde vengan las jóvenes parejitas de los liceos, de las universidades y tengan un sitio para caminar, hablar, conocerse, ¿verdad? ¿Quién no lo hizo? En Caracas era difícil, Caracas no tenía espacio, el único espacio era la avenida Varal, caminar por la avenida Varal, yo me iba con Silvia a caminar por la avenida Varal y los urdanetas y después agarramos por la autopista, era el único sitio por donde podíamos pasear, yo la llevaba a pasear por la autopista, la Francisco Fajardo, y la gente cree que es cómico, ¿es verdad? porque aquí no había sitio donde pasear, la gente se ríe, pero es así, y es muy importante que la ciudad se vaya humanizando, porque el ser humano no está preparado para vivir en conglomerados tan gigantes de 6 millones de habitantes, hay que ver cuando el ser humano en 7 mil años de civilización vivió en conglomerados como Sao Paulo 24 millones de habitantes, ¿cuándo vivió en un conglomerado como la gran Caracas de 6 millones? Nunca, entonces hay que crear condiciones humanas para las nuevas circunstancias de vida del ser humano en sociedad, y eso solo lo puede hacer el socialismo, el socialismo.